El director técnico de la América, Miguel Herrera, mencionó que hay ofertas de clubes extranjeros por el argentino Paolo Goltz, además que tiene dudas de quién será el capitán para el próximo torneo. En conferencia de prensa, el Piojo Herrera comentó también sobre el delantero colombiano Darwin Quintero, quien está entrenando con el equipo. Darwin ha habido, han preguntado por él, pero tampoco hay una oferta concreta en la mesa por él, como en este caso lo de Pablo. De los nuevos refuerzos, Herrera comentó que ya reportó el defensa Carlos Vargas y esperará que llegue al equipo el delantero Oribe Peralta, quien se encuentra con la selección nacional en la Copa Confederaciones y del zaguero Edson Álvarez en la Copa de Oro. Del capitán de la América adelantó que Oribe Peralta es un referente en el equipo.